La Ministra del Trabajo anuncia investigación contra RAPI. Primero que todo hay que decir que estas investigaciones se inician por la denuncia que han puesto la Unión de Trabajadores de Plataformas en asocio con la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia. Y como lo hemos dicho muchas veces, en el Ministerio del Trabajo se acabó el silencio frente a estas querellas. Estamos trabajando, cumpliendo los procedimientos para que efectivamente se respeten los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras. Ese es el proceso y lógicamente que si hay méritos se abrirán las investigaciones pertinentes, las sanciones a aquel lugar y también daremos acciones para prevenir.